Y es más, recientemente ha sido capturado uno de los que era uno de los grandes aliados de Nicolás Maduro por acusaciones de corrupción en PDVSA, en la Petrolera Estatal de Venezuela. Y es por eso que Nicolás Maduro propuso aumentar a cadena perpetua los casos de corrupción. Así lo anunció. Muchas veces los traidores, los vendepatrios, los corruptos, actúan burlando la ley. Y creo que ha llegado la hora de una reforma constitucional para introducir en nuestra Constitución la pena de cadena perpetua para la corrupción, de inhabilitación de por vida a la corrupción, de cadena perpetua a la traición a la patria y a los graves delitos contra el pueblo. Y yo convoco al pueblo a este debate y convoco al pueblo a una reforma constitucional para introducir ya la cadena perpetua en nuestra Constitución. Y que esa gente se pudra de por vida en la cárcel. ¿Están de acuerdo? ¡Levanten la mano a los que están de acuerdo! ¡Aprobado! Doloroso es, pero más doloroso es el daño que le hicieron al pueblo. Tenemos que ser implacables. Caiga quien caiga. Y ustedes saben que cuentan conmigo. No les voy a fallar jamás. Ni contra la conspiración, ni contra la corrupción. ¡Jamás les fallaré al pueblo! Maduro hizo ese planteamiento al hablar sobre el arresto de decenas de funcionarios desde el año pasado por una trama de corrupción en la petrolera estatal venezolana que según la ONG Transparencia Venezuela significó un desfalco de casi 17 mil millones de dólares. Fue tan solo hace unos días que fue detenido el AISAMI. Fue en su momento hombre de confianza de Nicolás Maduro. Fue exministro de Petróleo, ex vicepresidente. Desempeñó altos cargos en el gobierno del fallecido Hugo Chávez. Pero bueno, ahora se ve involucrado en esa trama de corrupción. Fue uno de los hombres de más confianza de Nicolás Maduro. Y hoy está en las cárceles venezolanas. Ahora, una reforma constitucional como la que plantea Maduro deba pasar primero por el Parlamento y después ser aprobada en referendo. El delito de traición a la patria suele ser imputado en Venezuela a opositores detenidos por denuncias del chavismo, de conspiraciones para derrocar a Maduro o de asesinarlo. Pero también, y eso es algo que le preocupa a la oposición y algunas organizaciones de derechos humanos, es que las inhabilitaciones políticas también han sido un arma para sacar de camino a los adversarios. Estamos viendo imágenes entonces de quien fue en su momento uno de los hombres más poderosos de Venezuela y ahora está en la cárcel, acusado de corrupción, de haber hecho una trama de corrupción con el petróleo venezolano. Gracias.